Venezuela 8 Live. ¿Cómo estás Andrea? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. No, ustedes, muchas gracias, buenos días, la verdad muy contenta. Fue para mí un día muy emocionante y ver como tanta gente de diferentes nacionalidades se unió en el bien de Venezuela con la música que es un mensaje universal. Cuando estaba ahí en el escenario y vi más de 350 mil personas viendo el concierto, más toda la gente en sus casas, en los televisores, viéndolo, realmente me emocioné porque era un sueño para nosotros que el mundo pudiera poner los ojos en Venezuela, en la crisis, en lo que se vive. Entonces, verlo realizado después de tres semanas de mucho trabajo fue muy bonito. Precisamente iba eso, porque hoy se cumplen ocho días de ese concierto multitudinario, fastuoso, pero ¿cuánto tiempo se llevó de preparación, Andrea? Bueno, fue muy rápido. Fueron tres semanas nada más, que es muy poquito para un concierto de esa magnitud. Así que en tres semanas no dormimos, no comimos, trabajamos muchísimo. Pero fue muy lindo poderlo ver ahí y además que todo el mundo se volvió solidario. O sea, cada persona que tocamos la puerta dijo, claro que sí, estoy con Venezuela. Cada artista dijo, no me importa si tengo que cancelar conciertos, no me importa si no puedo tener las facilidades que normalmente tengo. Y cada quien se unió de su manera, ofreciendo su talento, se voluntarió su tiempo, sus recursos. O sea, ya llegamos todos con la mejor voluntad para mostrarle a los venezolanos que sí nos importa y que queremos que haya un cambio pronto y que ustedes puedan sentirse en un país tranquilo, donde haya alimentación, medicina y todo lo básico. Claro, fíjate que uno se pregunta cómo fue la selección de esos artistas, porque como dices, tocaron la puerta de cada uno de los que fueron y definitivamente la abrieron y participaron. Pero esa selección fue compleja y había artistas que decían, no pude ir, o bueno, en esta oportunidad no fui convocado. ¿Cómo fue ese proceso de selección, de buscar a los artistas que querían que estuvieran? Se quedaron muchos en el camino, otros no podían. ¿Cómo fue, Andrea? Se quedaron muchos en el camino porque realmente todos querían ayudar. Y fue algo súper rápido donde le propusimos a Nacho que porque él, por ser venezolano, por vivir la causa, sí él invitaba a unos amigos y él lo puso en las redes sociales y básicamente el que respondió que quería venir a ese mismo fue el que invitamos y después muchísimos más se querían unir, pero ya no teníamos, o sea, Cúcuta es un lugar que no permite, o sea, no hay hoteles de alta categoría, no hay manera, entonces no teníamos más espacio en cuanto a aeropuertos, en cuanto a aviones, en cuanto a logística para tener más, pero hubiera podido ser un concierto de unas semanas sin ningún problema de tanta gente que quería ayudar. Totalmente. Esta idea nace de, sí, Richard Branson, específicamente, Andrea, ¿cómo fue el génesis? Sí, bueno, mi hermano Bruno Campo es amigo de Richard Branson, Richard Branson es su mentor y un día hablando sobre la situación de Venezuela, dijeron, ¿por qué no hacemos un concierto? Que los conciertos siempre unen el mundo. Y fue así, una idea que surgió de la nada y mi hermano dijo, let's do it, vamos a hacer esto como sea, vamos a montarnos en este tren y cuando él me llama y me dice, tenemos que hacer un concierto para Venezuela en tres semanas de talla mundial, pues me pareció una idea muy loca, pero todos nos sumamos en la locura porque la causa lo ameritaba. Sí, la verdad es que Richard Branson es, ese sí es un influencer que realmente logró esto, como dices, en tres semanas, tu hermano también, en convocar a estos artistas y no solamente eso, 370 mil personas que estuvieron allí, ¿cuántas personas consideran ustedes se conectaron con el concierto como tal, Andrea? No tengo todavía las cifras, pero lo último que vi del cable eran más de 6 millones, entonces no sé cuántas más por las redes sociales, por YouTube, por la página oficial, o sea, esos números nos los están dando en estos días y yo sé que van a ser muy grandes y que seguirán siendo grandes porque la gente puede volver a ver el concierto y la idea es que la gente lo siga viendo y que no se termine aquí porque necesitamos todavía muchas más donaciones para que realmente podamos hacer una diferencia. A eso iba, justamente esos números que comienzan ya ustedes a suministrar y se alcanzaron ya 2 millones 485 mil dólares hasta la fecha, de un total esperado de 100 millones de dólares que tienen previstos hasta ahora, Andrea, ¿esa es la cifra que se maneja? Esa es la cifra que se maneja al momento, eso sube cada día y vamos a la gente a que siga contándole al mundo para que la donación realmente siga creciendo, o sea, 2 millones de dólares es un montón de dinero, porque si tú te das cuenta, la gente pensará no, es que lo puso Richard Branson, no, son 70 mil personas.